Indican que la ocupación de unidades de cuidados intensivos general en el departamento se encuentra en un 62.98%. En este sentido, de 462 camas UCI con las que cuenta el departamento, 291 están siendo utilizadas. Del mismo modo, el mandatario departamental informó sobre el estado actual de las unidades de cuidado intensivo para pacientes positivos para el coronavirus, detallando que de 223 camas instaladas para este fin, 129 están ocupadas. Entre tanto, el nivel de ocupación en las UCI para otras patologías se ubica en un 67.78%, es decir, de 239 camas, 162 son empleadas para asistir a pacientes con enfermedades diferentes a la COVID-19. Es de recordar que desde el pasado 22 de marzo el departamento permanece en alerta roja hospitalaria, tal y como lo había señalado en su momento el gobernador Orlando Benítez. La decisión se tomó teniendo en cuenta el incremento en los casos y muertes reportadas.